El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa es apto para toda clase de público. Para que todos los días hablemos de un tema de interés, para que preguntemos, para que le preguntemos a una persona especializada en un tema, todo lo que nos interese, todo lo que podamos aprender, para qué, para prevenir enfermedades, para entender cómo funcionan las cosas en nuestra ciudad, para ver qué está pasando también en nuestra ciudad, aprender, educarnos. Esta es una de nuestras misiones que tenemos aquí en este, su canal Telemedellín. Muy buenas tardes, Miguel. Natalia, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos una vez más a esto que se ha denominado y lo hemos llamado la segunda temporada de Parihueliando con Voz. Gracias a nuestros televidentes por permitirnos entrar hasta sus hogares, compartir desde el canal Parque Telemedellín, un lugar maravilloso donde usted puede venir también a compartir con la familia, a compartir con las personas que quiere, a reunirse y a encontrarse. Hoy es 13 de junio de 2017 y tenemos grandes invitados en el día de hoy. Antes de eso, quiero enviar un saludo muy especial a nuestro compañero Luis Alirio Calle. El día de ayer, cuando veía el programa, veía que la tonificación, la sencillez y la calidad de Parihueliando con Voz, Natalia, no lo debiera decir, pero dicho por los mismos televidentes, llena las expectativas en torno a la información. Parihueliando con Voz es el consultorio que permite resolver todas esas inquietudes y llegar hasta todos nuestros televidentes. Noticias y noticas de interés, Natalia. Un 13 de junio de 1954, un día domingo, salen al aire las primeras imágenes de la primera transmisión de televisión en Colombia. Las primeras imágenes fueron de la Sinfónica de Colombia entonando el himno de la República, el himno nacional de la República de Colombia. Y posteriormente se dirigió el presidente que estaba en su época, el presidente Gustavo Rojas Pinilla. Y pensando en la transmisión de ese 1954, vemos como 20 años de Telemedellín también nos han permitido llegar hasta nuestros televidentes con una televisión educativa, con una transmisión que entretiene, que transforma y que educa, porque son 20 años con Voz, Natalia. Muchas gracias, Miguel, por contarnos lo que pasó hace tanto tiempo, un 13 de junio. Hoy en Parigüeleando con Voz vamos a hablar de una enfermedad. Les quiero contar una experiencia que tuve cuando era muy niña. Un día, cualquiera, un domingo, a una tía le empezó un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Estuvo todo el día con el dolor de cabeza, tomó muchísimas medicinas, no pudimos saber qué era lo que estaba pasando, pero ya fue tan intenso. Gracias a Dios la llevamos rápido a un centro de salud. Estábamos en un pueblo, estábamos en Fredonia. Fue un día muy dramático para mí, lo recuerdo muy bien. Después de este día se vinieron muchas operaciones para mi tía, nueve operaciones en la cabeza. Ella tuvo varios aneurismas. Si no lo hubiéramos llevado pronto, no sé qué secuelas hubiera podido tener. No estoy diciendo que cualquier dolor de cabeza derive en una enfermedad cerebrovascular. De eso vamos a hablar hoy en Parigüeleando con Voz. Pero es muy importante que usted desde casa apunte, se dé cuenta cómo puede ser un accidente cerebrovascular. Porque cada minuto cuenta cuando una persona lo está teniendo. Debemos acudir muy rápido a un centro hospitalario donde nos puedan auxiliar. Es por eso que hoy estamos con la doctora, la neuróloga Dionis Vallejo, neuróloga y docente de la Universidad de Antioquia, subespecialista en enfermedades neuromusculares. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a Parigüeleando con Voz. Buenas tardes Natalia, buenas tardes Miguel, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de accidentes o enfermedades cerebrovasculares, ¿nos referimos a qué? Bueno, digamos que comprende como dos grandes grupos. Pero básicamente lo que sucede en los dos es que se interrumpe como la circulación en una parte del cerebro. Esa parte, digamos, se queda sin sangre y deja de funcionar o deja de ejercer las funciones que normalmente tiene. Entonces, como contabas ahorita, ese caso sería por ejemplo, por una ruptura de un aneurisma, ahí se produciría una hemorragia. Y en otros casos es porque simplemente una arteria, nosotros tenemos arterias y venas que se encargan de llevar la sangre a todas partes del cuerpo. Entonces, una de esas se tapa, digámoslo así, y esa zona se queda sin sangre y no puede funcionar. No tiene los nutrientes ni el oxígeno que necesita. Muy bien. Vamos a ver entonces síntomas, cómo prevenir. Vamos a empezar a paribolear con vos. Nuestras líneas están abiertas 268-60-33. 268-60-33 para que usted se comunique con nosotros, nos pregunte, nos diga de pronto si le ha sucedido algo parecido, cuáles son esos síntomas de alerta donde usted de verdad tiene que correr rápidamente a la clínica, al hospital para que lo atienda. Bueno, ¿hay de pronto algunas enfermedades que nos hagan pensar que uno es más propenso a tener una enfermedad cardiovascular? Sí. Lo que es la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol mal controlado, la diabetes, la obesidad, la falta de actividad física, en sí todos estos factores nos predisponen a tener una enfermedad cerebrovascular o a tener una enfermedad cardiovascular, como un infarto también de miocardio. Estas enfermedades cardiovasculares ya se pueden clasificar en dos, ¿cierto? Sí. Pero vamos a recibir nuestra primera llamada, nuestro primer televidente, Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes, bienvenido a Parigüeleando con vos, Jefferson. Buenas tardes, mi bebé, buenas tardes, Natalia, buenas tardes a todos mis amiguetes de Medellín, como es San Gonzalo, muchas felicitaciones por el premio de la Autoridad Nacional de Televisión, y así enteraje de estos temas, un buen día saludo a todos ustedes, ¿cómo están? Muy bien, Jefferson. Jefferson nos llama desde Santa Fe de Antioquia, un fiel televidente que está con nosotros en Parigüeleando con vos. Jefferson, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? Doctora, porque hoy en día yo como estudiante de comunicación social periodista de INE, yo he visto que varios estudiantes y también los adultos y también los niños también sufren, hoy en día, el tema del dolor de cabeza fuerte, que es como por ejemplo la midiania y otro tipo de dolor de cabeza. A mí hace cuantos años me dio una midiania bien fuerte, me llevaron al Hospital San Juan de Villa de Santa Fe de Antioquia, y decía que no tenía pues nada. Me revisaron por propio otro especialista en Medellín, tenía una midiania bien fuerte. Tía, durante unos cuantos años atrás, me montaba fue el tratamiento y una midiania pues se desapareció. Ya ese poquito me volvió tía, ya midiania tía y ya no tiene tratamiento. Eso es porque sucede más o menos a los jóvenes, a los niños, a los adultos hoy en día, y porque se mueren de eso. Hoy en día también hay muchos dobles de cabeza, precisamente la semana pasada, un niño de seis años se murió un dolor de cabeza por la heredad de la obra de ella de Santa Fe de Antioquia. Muy bien Jefferson. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y tenerte de regreso aquí a Parigualeando con vos, Jefferson. Bueno, entonces es importante lo que decíamos ahorita, lo que decía Natalia, y es que no todos los dolores de cabeza son una enfermedad cerebrovascular o son indicativos de una enfermedad cerebrovascular. De hecho, la principal causa de dolor de cabeza es la migraña. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando sufrimos de un dolor de cabeza durante mucho tiempo y ese dolor cambia su comportamiento, decimos este no es el dolor que usualmente me da, sino que este es el peor. ¿Cuándo es demasiado fuerte? La migraña es un dolor muy fuerte también, pero digamos que las personas que tienen dolores de cabeza como crónicos o repetitivos ya reconocen cómo es su dolor de cabeza. Si ese dolor de cabeza es completamente distinto a lo que siempre han tenido, es mejor acudir inmediatamente a urgencias. O si nunca han tenido y es el primero también. Pero Jefferson, estaba haciendo también otra pregunta que es, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, estadísticamente, ¿a quién le da más enfermedades cerebrovasculares? Estadísticamente es más frecuente en los mayores de 65 años. Sí, por todo lo que decíamos de el cigarrillo, la presión alta mal controlada, el colesterol, la diabetes. Entonces, pero a cualquier persona puede darle, puede dar también en niños y en jóvenes. Los dolores de cabeza tipo migraña y estos también nos pueden dar a cualquier edad. ¿Cómo podemos empezar a prevenir? Entonces, para cuando lleguemos a una edad adulta, no tengamos esta enfermedad, no tengamos un accidente cerebrovascular. Lo más importante es un estilo de vida saludable, evitar por lo menos los que podemos modificar. Hay personas que genéticamente estarán más predispuestas, pero si podemos evitar el cigarrillo, si podemos tener actividad física, si podemos alimentarnos bien, esto seguramente va a prevenir. Tenemos dos causas principales o más bien dos factores. Hay dos principales accidentes cardiovasculares. ¿Podemos hablar de esos dos accidentes cardiovasculares? ¿De la acción? Hay uno que es el isquémico, ¿cierto? ¿Podemos hablar principalmente de él? Sí. El accidente cerebrovascular isquémico es el que decíamos ahorita, es un infarto cerebral, en el que la circulación se interrumpe porque una arteria se tapa. Se tapa porque con el tiempo se ha ido tapando por la aterosclerosis, y se van acumulando ahí las placas de colesterol, porque no nos controlamos la presión, porque fumamos, porque no nos controlamos el azúcar en la sangre, etc. O a veces también porque tenemos problemas en el corazón y se nos van coagulitos de ahí el corazón hacia esas arterias y se tapan y no llega sangre como a ese sitio. Este principalmente lo podemos prevenir, ¿cierto? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se podría prevenir ahorita? Con lo que decíamos ahorita, teniendo un estilo de vida saludable. Pero cuando habla de controlar, hablemos de pacientes de 60 años, mayores de 60 años, ¿cada cuánto debe ir una persona a controlarse el azúcar, a hacerse examen de diabetes, a hacerse examen de colesterol? ¿Cada cuánto deben ir ellos, donde el médico, a controlarse, a hacer los exámenes? En Colombia existen unas guías que son de prevención primaria o del adulto mayor, ¿cierto? Y estas guías pues las debe aplicar, tanto el sistema subsidiado, en la intermedia donde vayan, o en su EPS, ¿sí? Y cada año van a estar mandándoles exámenes o si ya son personas que sufren de la presión del azúcar, seguramente cada tres o seis meses, dependiendo del control que tengan. Tenemos una llamada desde Robledo. María Victoria Echavarría, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta para la doctora? Sí, lo que pasa es que últimamente mantengo mucho dolor en el cerebro, es decir, siento el cerebro como muy pesado. Y he tomado acetaminofén y otras. ¿Qué otro remedio o a qué se debe esa pesadeza en el cerebro? Muy bien, doña María Victoria, muchísimas gracias. Vamos a volver con ustedes después de estos mensajes institucionales y les respondemos entonces a doña María Victoria que está en Robledo. Ya volvemos a Pari, hueleando con vos. Y continuamos Pari, hueleando con vos. Y estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Antes de ir a mensajes institucionales, la señora María Victoria Echavarría de Robledo. Le estaba preguntando a la doctora que sentía su cabeza muy pesada, muchísimo dolor. Doctora, ¿qué de pronto le está pasando a doña María Victoria? Bueno, es importante que recordemos que esa sensación de pesadez que muchas personas tienen muy frecuentemente no es un síntoma de enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, sí es importante que el médico la revise porque así es muy difícil establecer que definitivamente no hay ningún signo de alarma y establezca un tratamiento porque cuando estos dolores empiezan a ser muy repetitivos, sí afectan mucho la calidad de vida y se pueden manejar con medicación. Bueno, ahorita estábamos hablando de lo que tiene que ver con el accidente cerebrovascular isquémico, ¿cierto? Vamos a hablar del hemorrágico porque hay dos tipos. ¿Es hemorrágico en qué ocasiones es riesgoso o es peligroso? ¿Cuándo el hemorrágico se convierte ya en crónico que ya hay que correr porque hay que salvarle la vida? Siempre. Digamos que el término accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular siempre indica que es algo agudo, que se produce justo en ese momento y en ese momento que se produce hay que consultar inmediatamente. En el hemorrágico lo que sucede es que hay un sangrado dentro del cerebro y ese sangrado se produce generalmente o porque la hipertensión arterial es excesiva y no está controlada y la otra razón es porque pueden haber aneurismas que se rompen. Es completamente una emergencia igual que el isquémico. Entonces el accidente es el caso agudo que hay que correr donde el médico, pero ¿cuándo es enfermedad entonces cerebrovascular? El accidente es en ese momento y después de eso ya tenemos una enfermedad cerebrovascular porque vienen, están ahí todas las condiciones que llevaron incluso a ese accidente. Cuando una persona le está dando un ataque, una enfermedad, un accidente cerebrovascular, yo como amiga, como compañera, como la persona que está acompañando a esa persona que le está sucediendo el accidente, ¿cómo me doy cuenta que está en verdadero riesgo? ¿Qué puedo hacer para detectar que está teniendo un accidente cerebrovascular? Entonces hay unos síntomas claves o unos signos claves. Uno es empezamos a sentir la voz que habla enredado o tiene dificultad para hablar o no le salen las palabras. Lo otro es que puede tener dificultad para movilizar un lado del cuerpo o empezamos a ver también que la cara se tuerce. En ese momento se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Muy bien, tenemos nuestra siguiente llamada. Doña María López, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy bien, Doña María, ¿desde dónde nos llama? Ah, qué bueno, desde Laureles. Desde Laureles, muy bien, Doña María. ¿Alguna pregunta para nuestra invitada en el tema del día de hoy? Sí, una pregunta muy específica. Es que a mí me dio de la edad de 35 años, yo hacía deporte, yo era delgada, yo no tenía problemas de colesterol, depresión, de triglicéridos, ni de diabetes. Tenía una vida relativamente muy sana, me dio de 35 años, dos infartos cerebrales, el segundo me dejó con hemiplexia izquierda y en silla de ruedas mucho tiempo, hasta que me logré recuperar. Pero entonces yo quedé siempre con esa duda, porque si yo no tenía estas enfermedades básicas que la doctora menciona, porque a mí me dio ese infarto cerebral. Yo sí venía con dolores de cabeza repetitivos, los cuales de pronto sí no consulté a tiempo, porque no pensé las consecuencias que tenía un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza te deja inválido. Sí, señora. Fácilmente te deja inválida, como me dejó a mí, por un tiempo pues, pero igual a otras personas puede que las deje inválida por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, doña María López, desde Laureles, por comunicarse con nosotros. Doña María, toca un punto interesante y es la hemiplegia, pero aparte de eso vamos a responderle a ella y ahorita respondemos lo de la hemiplegia. Ok, entonces las condiciones que mencionamos antes son los factores como riesgo más frecuentemente asociados a enfermedad cerebrovascular, pero hay otras causas. Enfermedades mucho más raras que se presentan sobre todo en personas jóvenes o en niños, quienes también pueden tener enfermedad cerebrovascular. Entonces, a veces tenemos condiciones, por ejemplo, que hacen que la sangre sea, digámoslo así, más espesa, se formen coágulos o que hacen que el corazón no funcione correctamente y se formen también esos coágulos que pueden llevar a una enfermedad cerebrovascular. Doña María menciona la hemiplegia, ¿qué es la hemiplegia? La hemiplegia es la pérdida completa de la fuerza en un lado del cuerpo. Plejia se refiere a ausencia de fuerza. Muy bien. Bueno, a mí no me quedó muy claro qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos a una persona que tiene un accidente. Entonces, digamos que a mí me está ocurriendo el accidente y usted me va a decir a mí qué debo de hacer para que usted se dé cuenta que estoy pasando por ese accidente y que debo ir rápidamente o llamar a una ambulancia o ir rápidamente a un hospital. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer los ejercicios. Bueno. Listo. Entonces, lo primero es que identificamos que esta persona tiene signos de alarma de los que hablábamos antes. Está hablando enredado, tiene la cara que se le está torciendo, siente menos la cara de pronto, si usted me hace sonreír. Entonces, si por ejemplo sonrío, empiezo a sonreír solo para un lado y ahí empiezo a detectar que empieza a haber una… Va perdiendo movilidad. Un lado de la cara, entonces la parte que está bien, jala un poquito la boca hacia el otro lado y empezamos a ver como la cara torcida. ¿Esto por qué se produce…? Por pérdida de fuerza en ese lado, en un lado de la cara. Exacto, porque toda nuestra fuerza está controlada desde el cerebro, ¿cierto? Si perdemos una partecita del cerebro que controla esa función, pues se pierde la función. Lo otro es que empezamos, la persona dice siento menos o muevo menos un lado del cuerpo, podemos decirle que extienda los dos brazos. Así como los tengo yo. Son factores de protección que nos pueden ayudar a detectar. Los dos. Los dos y empezamos a ver que uno empieza a caer, ¿sí? Lo mismo puede suceder en las piernas. Inmediatamente se debe consultar porque, por ejemplo, si confirman que es un accidente isquémico, esto se puede intervenir rápidamente. Tenemos hasta cuatro horas y media con una terapia que es muy efectiva para tratar de devolver ese cuadro, mejorar otra vez la llegada de sangre al cerebro. Entonces, digamos que tenemos un tiempo muy limitado, entonces la idea es no perder tiempo. Cuatro horas y media. Cuatro horas y media más o menos. ¿Qué pasa si no voy al hospital, a la clínica? ¿Qué secuelas puede tener una persona que entonces no se atiende rápidamente? Esa parte que se quedó sin flujo sanguíneo va a perder completamente su función, se va a morir. Es como si yo acá en un dedo me amarrara algo y no permitiera que llegara sangre al dedo, ese dedo se va a poner morado y finalmente esa parte deja de funcionar y muere. Lo mismo pasa con esas neuronas en el cerebro. Entonces, esa función se puede perder completamente. Muy bien, esto es Parigüeleando con vos, contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Usted nos puede llamar, preguntar, consultar. Aquí tenemos a nuestra invitada, 268-6033, para que Parigüelemos y conversemos. Gracias. Usted ahorita tocaba un tema que pronto también me quedó claro, pero quiero volver a preguntar porque hay un tema que está muy relacionado con esa pérdida de la movilidad en la cara. ¿Hay personas que quedan ya de por vida con esta dificultad o qué terapia se puede hacer para volver a recuperar la movilidad de la cara? Depende, o sea, hay eventos, sí. Lo que pasa es que uno puede perder la movilidad en la cara no solamente por un accidente cerebrovascular. Puede ser también porque el nervio que hace que uno mueva la cara, pues también deja de funcionar muchas veces por otras razones. Que generalmente se recupera en forma completa, ¿sí? Incluso con terapias en casa muy fácil, pues como masticar chicle, etc. Pero lo importante es que si eso sucede, acudamos a urgencias porque como puede ser eso, que no tiene mayores implicaciones, también puede ser un accidente cerebrovascular. Igual cuando es por un accidente cerebrovascular, no significa, pues si ya se estableció, no significa que todo esté perdido y que vaya a quedar para siempre así. Puede ser, pero puede también que recupere porque el cerebro igual tiene esa capacidad de empezar a recuperar funciones. Tenemos una llamada desde Manrique. Blanca Cano, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno. ¿Cuándo empezaron el programa? Que no los había vuelto a ir. Ay, sí, lo empezamos ayer. Para que le conteste a todas las amigas. Blanca, allá en Manrique, muchas saludes a todos. Les contaste que volvió pariveleando con vos, que venimos con muchos temas muy interesantes y que los estamos esperando a todos. Bueno, es que la preguntita es, para la doctora, yo tengo vértigo. Tengo vértigo, ya el otorrino me miró, pero tengo días que amanezco con dolor de cabeza, muy leve. A ver si el dolor de cabeza tiene que ver algo con el vértigo. Ya estoy pues en tratamiento, porque el otorrino me mandó fisioterapia, y me mandó unos exámenes que todavía no me los han hecho, porque me los mandaron retardaditos, pero bueno, ahí estoy en el proceso. Pero tengo días que amanezco con dolor de cabeza, muy leve. A ver si tiene algo que ver eso. Y también, una otra preguntita, a ver si el vértigo también da por triglicéridos o colesterol alto. Porque es que no me he hecho los exámenes, porque me da miedo que de pronto me cancelen las citas que tengo para los exámenes. Entonces, en este momento no me he hecho exámenes a ver si es de pronto eso, porque me da miedo. Uno tiene un proceso de exámenes, y de pronto vuelve y llama ya para que le hagan otros exámenes, y entonces de pronto le cancelan los que son más importantes. Y ya, muchas gracias, porque me mareo mucho al acostarme, al levantarme, y al mirar para arriba. Muy bien, Blanca. Si yo me levanto rápido, ahí mismo me quedo pues toda mareada. Y ahí muchas gracias por el programa, los felicito. Y los sigo oyendo porque yo soy fiel oyente. Muchas gracias, Blanca. Blanca, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguís todos los días entonces bien conectada a las 4 de la tarde y le contás a todo el mundo. Blanca nos habla de dos cosas, del vértigo y también del colesterol. Pero Blanca, no vas a dejar que te cancelen las citas, listo, porque de verdad tienes que hacerte todos esos controles. Doctora. Bueno, entonces, el vértigo, así como nos cuenta doña Blanca, parece más un vértigo que se ocasiona por un problema en una partecita del oído que se encarga de controlar el equilibrio, ¿sí? Por eso cuando cambiamos de posición, digamos que se produce. El tratamiento de este es con lo que el otorrino ya le indicó, que generalmente es con un tipo de fisioterapia que es precisamente para rehabilitar esa función. Esas sensaciones de vértigo sí pueden relacionarse también con dolor de cabeza, que generalmente es leve como el que ella tiene. Y los trastornos del colesterol y los triglicéridos no son causa frecuente de vértigo, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces, doña Blanca puede hacerse los exámenes tranquilamente, sin temor, sin tener algún tipo de... Sí, porque se los debe hacer por control, ¿sí? Muy bien. Pero debe hacer su terapia de rehabilitación indicada por el otorrino. Muy bien. Invitación entonces para que usted siga viéndonos de 4 a 5 de la tarde aquí en Parigüeleando con Voz a través de nuestro canal Telemedellín. ¿A ustedes les gusta el café? Claro que sí. Ya nos vamos a tomar un tíntico porque aquí tenemos también en nuestro set, aquí en Parigüeleando con Voz. Y continuamos Parigüeleando con Voz. Yo espero que se hayan tomado un tinto bien rico. Aquí Migue nos está dando tintico también a la doctora y a mí, qué rico. Y tenemos una llamada desde Manrique, María Castrillón. María, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Qué bueno que hayan vuelto. Ay, muchísimas gracias. Oiga, cuénteme una cosita. Tenemos mucha sintonía en Manrique. ¿Cómo se están preparando para el Festival de Tango? ¿Qué dicha? Pues yo soy poco como de salir, pero por acaso muy animado. Sí. Ah, bueno. Les manda muchas saludos aquí. Pronto, pronto vamos a tener a Julio César Sierra hablando del Festival de Tango para que estén muy pendientes. Super chévere, con mucho gusto. Muchas gracias. Doña María, ¿qué pregunta tiene para la doctora? Mira, es a decirle que hace mucho tiempo vengo con unos dolores de cabeza. Resulta que yo después al ver que no me los aguantaba, yo tomaba todas las pastillas que usted quiera. Y entonces fui a la EPS y la doctora me mandó fencafén. Con esa me estuve pues controlando mucho y se me quitaba porque uno tiene que tomar la pastilla ese mismo que empieza como el dolorcito. Después me la tuve que empezar a tomar con dos acetaminofén porque no me, no me, no me, se me quitaba con eso. Volví a la EPS y la doctora me dijo que no, ni riesgo, pues tanta, tanta pastilla. Me mandó un hipodipino por un mes, pero que no dejaras fencafén. Y a mí no se me quita. Yo sigo, a mí me duele en el mes por ahí 20 veces la cabeza. Entonces yo quiero contarle a la doctora si eso tendría de pronto alguna consecuencia, que me dé pronto un accidente, esto que se dice, ¿cómo es? Unas sugerencias y recomendaciones para que usted continúe con su tratamiento. Recuerde que desde acá es muy difícil darle un tratamiento porque ella la necesitaría ver, pero sí le puede hacer unas recomendaciones. Doña María, muchas gracias por paribolear con nosotros. Doctora, ¿qué le podemos decir a Doña María? Bueno, entonces, probablemente esto no es un accidente cerebrovascular, ni está relacionado, porque son esos dolores de cabeza que son desde hace mucho tiempo. Pero cuando un dolor de cabeza se vuelve tan seguido, sí es importante consultar, porque cuando empiezas a tomar analgésicos y analgésicos y analgésicos, esto hace que el dolor sea cada vez peor y más difícil de tratar. Entonces haces una cosa que es un dolor de cabeza por los mismos analgésicos que toma. Por eso, la doctora te mandó un tratamiento que es preventivo, que generalmente hay que usarlo durante más tiempo. Pero si no, pues te debe remitir al neurólogo para que te revise. Pero si nunca, abusar de los analgésicos, de tomarlos diario, porque esto va a hacer que el dolor sea peor y puede traer otras consecuencias también sobre otros órganos. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud este año ha decretado como tema principal la depresión. Para ustedes que nos están viendo en casa, la depresión es el tema al cual ellos le quieran hacer prevención, prevenir ese tipo de depresión. Muchas de las personas se deprimen. Dentro de esos factores de accidentes cerebrovasculares, ¿qué tanto influye el estrés? ¿Qué tanto influyen las preocupaciones, los problemas, para que sea uno más propenso a ello? Digamos, el estrés influye sobre todas las enfermedades y sobre la salud misma. Entonces, finalmente cuando tenemos una vida llena de tensión, seguramente vamos a tener una hipertensión que no se controla, vamos a generar arritmias y finalmente esto lleva a muchas consecuencias sobre el organismo. E incluso después de que ya se ha sufrido un evento cerebrovascular, pues obviamente si tenemos más estrés va a ser peor. Las secuelas se van a sentir peor. Todo va a ser peor si estamos con estrés y tensión. Claro que sí. Tenemos otra llamada desde Bello. Margarita Vallejo, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien. Mi niña, para hacerle una preguntita a la autora. Claro que sí, adelante. ¿Qué relación tiene a una niña de 19 años que le diagnosticaron disautonomía? Nunca en ningún programa he escuchado qué relación tiene, quién lo trata. Me gustaría que me hablara sobre eso. Ah, bueno señora, perfecto. Lo tomaremos nota y se lo traeremos muy pronto a Pariboleando con vos. Muchísimas gracias por decirnos, porque eso es lo que queremos, que ustedes también nos ayuden a agendar los temas que necesitan todos los días, los temas de interés. Y doña Margarita, ¿tiene de pronto alguna pregunta sobre esta enfermedad, sobre estos accidentes cerebrovasculares? No, o sea, mi pregunta es qué relación, o sea, eso que es una niña de 19 años. Ah, la disautonomía y los accidentes cerebrovasculares. Ah, bueno señora. Sí, tiene relación, eso, y quién lo trata, si lo trata el neurólogo, en este momento la está tratando un cardiólogo, está en un proceso, a ver quién trata, si es el cardiólogo, si es el neurólogo, me gustaría saber qué especialista trata esa enfermedad. Ok, bueno doña Margarita, muchas gracias. Bueno, entonces, en términos generales, la disautonomía no es una manifestación de enfermedad cerebrovascular, digamos que es una situación compleja, donde no interviene un solo especialista. El neurólogo la trata, trata ciertos aspectos de la disautonomía, el cardiólogo trata otros y puede intervenir otras especialidades, como por ejemplo un fisiatra o un deportólogo. Doctora, usted dice el tiempo es cerebro, ¿qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que entre más nos demoremos en acudir a un centro médico, cuando tenemos una enfermedad cerebrovascular, perdemos más cerebro, ¿sí? O sea, entre más rápido lleguemos, seguramente vamos a tener mucho más cerebro para salvar y mucho más funciones para salvar. Ahorita estábamos hablando de los dolores de cabeza y yo no quiero dejar pasar esto, porque usted estaba diciendo, no tomen tanta medicina para el dolor de cabeza. Los colombianos, yo creo que en el mundo nos acostumbramos, dolor de cabeza hay mismo una pastilla, dolor de cabeza hay mismo una pastilla. Nos automedicamos todo el tiempo. Nos automedicamos, sí, y es un gran problema para la salud. Para no tomar inmediatamente una pastilla para un dolor de cabeza, ¿qué puede hacer una persona de pronto para acabar ese dolor de cabeza de una manera natural? Lo primero que tenemos que saber es que el dolor de cabeza es una manifestación de una enfermedad que está subyacente, que no necesariamente es una enfermedad grave que nos vaya a matar, pero sí puede ser una enfermedad discapacitante, como la migraña, por ejemplo. Entonces, lo primero es tratar de ponerle un nombre a ese dolor de cabeza, o sea, no existen los dolores de cabeza normales, ¿sí? Existen los dolores de cabeza o porque tenemos migraña o porque tenemos otro tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea tipo tensión o muchos otros tipos de dolores de cabeza que hay. Cefalea. Tipo tensión. Tipo tensión. Pero igual hay muchos tipos de dolores de cabeza o digamos enfermedades cuya manifestación principal es el dolor de cabeza y son dolores de cabeza crónicos. Entonces, lo más importante es no decir, ah, es que yo toda la vida tengo dolores de cabeza normal. No, es acudir al médico, mirar qué tipo de dolor de cabeza tengo, si es muy episodico, o sea, por allá de vez en cuando, dos o tres veces al año, pues el médico me indicará que tome un analgésico, pero si se empieza a hacer muy frecuente siempre va a necesitar un tratamiento para precisamente que estos dolores de cabeza no sean cada vez más difíciles de manejar. Muy bien, esto es Parigüeleando con vos, más televidentes de semana a nuestro programa. Flor Céspedes desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, Flor, y bienvenida. Buenas tardes. Bien, ¿cuál es su pregunta, Flor? Buenas tardes, una preguntita para la doctora, ya va la segunda vez que hoy me estaba bañando y abrí la ducha, ya me estaba afagando, cuando me dio un dolor de cabeza impresionante, muy fuerte, muy fuerte y me rebajó un poquito, pero en este momento todavía lo tengo, pero pedí pues cita de medicina general, no sé si tengo que ir directamente a urgencia, no sé. Muy bien, Flor, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Tengo entendido que el agua fría es un vasodilatador en el cerebro, pero ¿qué podemos decirle a Flor respecto a su pregunta? ¿Es frecuente, es normal que le dé dolor de cabeza mientras se baña? No, digamos que esto es un signo de alarma y Flor nos ha dicho, ha tenido solo dos dolores de cabeza, sí. O sea que la idea es que pida una cita prioritaria o vaya por urgencias. Muy bien. Entonces es importante, doña Flor, que no haga caso omiso a este dolor de cabeza. Otra pregunta que nos hicieron detrás de cámara, que suele suceder, pues nos preguntaban que si es verdad o es un mito, que la gente acalorada no se puede bañar o cuando se levantan están muy acalorados o se hacen ejercicio y se bañan, ¿eso puede producir un accidente cerebrovascular? No, eso es un mito. Es un mito. Sí, en realidad no. O sea, uno puede hacer el ejercicio que quiera, puede hacer su gimnasio, se da una ducha, ¿de cuánto tiempo? Sí, esto no cabe. Hay gente que se queda en la ducha todo el tiempo. Pero generalmente es una ducha rápida, pero igual así sea rápida o sea larga, no te va a ocasionar un accidente cerebrovascular. Hablemos un poquito de la alimentación, que es importante tocar este tema, porque a muchos nos gusta el zancocho, nos gusta la carnita gorda. ¿Qué repercusión o qué problemas pueden tener más adelante el consumo de pronto de alimentos grasosos, ricos en grasas, también como para alimentar un poquito la posibilidad de que me dé un accidente cerebrovascular? Sí, digamos que es muy de nuestra cultura, que la alimentación es poco balanceada y así hemos sido levantados todos, digámoslo así. Entonces, mucho chicharrón, mucha carne gorda, como lo decías. Y esto sí tiene un efecto sobre la aterosclerosis, que es finalmente que las arterias se van llenando de grasa y finalmente van a ocasionar un accidente cerebrovascular o un infarto. ¿Sí? Doctora, yo tengo 65 años y estoy viendo, pariboleando con vos, la estoy viendo a usted y empiezo. 65 años, sufro de colesterol, me gusta el zancocho, el chicharrón, el chorizo, como muy mal, no hago ejercicio, tengo una vida sedentaria. ¿Qué exámenes debo ir a hacerme para estar de pronto controlada y empezar una vida más saludable desde ahora? Los exámenes básicos que va a ordenar el médico general, el médico de familia en su puesto de salud, que generalmente siempre son el azúcar, el colesterol, un hemograma, que su riñón sí esté funcionando correctamente, y digamos que si encuentra todo esto bien, pues la idea es coger hábitos de vida saludable, que igual nunca es tarde para tener hábitos de vida saludable. ¿Estos exámenes los cubre el CISBEN y la EPS? Sí. De hecho están en un programa del Ministerio de Salud que es de prevención y de atención al adulto mayor, o sea, por obligación deben hacerse. Muy bien, continuamos con más televidentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? ¿Desde dónde nos llama y su nombre, por favor? Mi nombre es Cristina, le hablo desde La Estrella. Muy bien, Cristina. Bienvenida a Pariveleando con Vos. ¿Tienes alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy, Cristina? Sí, mira, es que mi abuela, que me quedó con inconvenientes, no pasa nada, le he encontrado. Cristina, de pronto se está escuchando un poquitico interrumpida la llamada. ¿Nos escuchas bien? Sí, me escucho bien. Se escucha un poco entrecortada la llamada. Entrecortada, me da un medio veo. Ahí, acércate un poco más. Ahí sí te estamos escuchando muy bien, gracias. Cuéntanos tu pregunta. Ah, bueno, entonces, por un accidente cerebrovascular, me hay un familiar que con isquemia, con problemas de lenguaje. Le mandaron rehabilitación, pero le dijeron que debía esperar que se dislamara el cerebro por tres meses. Entonces, la pregunta es, ¿sabes? Si se debe esperar esos tres meses o es mejor empezar la terapia, pues porque para que no vaya a perder esto de la parte del lenguaje. Muy bien, Cristina, gracias por comunicarte y participar en Pariveleando. Doctora. Bueno, Cristina, es mejor empezar inmediatamente. O sea, nunca se debe esperar para la rehabilitación. De hecho, si se puede empezar el primer día, el primer día y en forma intensa y sobre todo para el lenguaje. O sea, ella no debe esperar. No, 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 no. La rehabilitación hay que empezar la temprana. Muy bien. Muy bien, estamos Pariveleando con vos. Estamos hablando con la neuróloga Dionis Vallejo. Vamos a seguir hablando de los accidentes cerebrovasculares. Pariveleando con vos, ya volvemos después de estos mensajes institucionales. Continuamos en Pariveleando con vos, transmitiendo desde nuestro canal Parque Telemedellín. Este maravilloso parque. Usted puede venir acá y compartir con toda su familia y ver cómo también se hace televisión. Queremos recordarle que nuestro programa se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, pero la repetición también es de lunes a viernes, excepto los miércoles, a las 10 de la mañana, para que usted también esté en sintonía de la repetición de todas las temáticas que trabajamos aquí en compañía de nuestros compañeros Natalia, Luisa Lirio, nuestros invitados de Pariveleando con vos. Sí, señor. Doctora, más de la mitad de las personas que tienen un accidente cerebrovascular son capaces de desenvolverse y vivir solas, vivir y seguir viviendo una vida natural, sin contratiempos. Muchísimas necesitan a alguien que esté todo el tiempo con ellos. ¿Qué debo hacer, entonces, como acompañante, como padre, como esposo, para ayudarle a una persona que tenga una enfermedad o un accidente cerebrovascular? Entonces, las secuelas van a depender de la extensión del accidente cerebrovascular, de qué tan severo haya sido. Puede ser que sean secuelas mínimas que nos permitan después llevar una vida normal o volver a nuestra vida como era antes, pero muchas veces pueden ser muy fuertes y nos pueden dejar limitados a la cama o necesitando mucha ayuda para las actividades incluso básicas. ¿Como una cuadriplegia, por ejemplo, que quedan las cuatro extremidades del cuerpo? Sí, eso también podría llegar a pasar. Además, no pueden hablar, algunos no pueden hablar. Entonces, es importante empezar una rehabilitación temprana, ¿sí? No esperar, como nos decía ahorita Cristina, sino empezar lo más rápido que se pueda y tratar de evitar complicaciones que pueden ser derivadas, por ejemplo, de la inmovilidad, ¿sí? Entonces, a veces, si está inmóvil, pues se pueden dar úlceras en la piel, en las zonas de apoyo. Entonces, tratar de estar movilizándolos continuamente para evitar que esto suceda. A veces las articulaciones empiezan a pegar mucho, entonces también tratar de movilizarlas para que no pase. Otra cosa muy importante es lo de la depresión, que obviamente después de que se pierden estas funciones, es común que suceda. Entonces, hasta el 10 o más por ciento de las personas con enfermedad cerebrovascular van a tener depresión. Entonces, también tratar como esta parte, con ayuda del médico, obviamente. Y lo otro es dar el tratamiento para evitar que recurra a un accidente cerebrovascular. Entonces, si ya identificamos el factor causal, tratar de modificar esos factores de riesgo que lo llevaron al accidente cerebrovascular. Muy bien. Más televidentes, muy buenas tardes. Andrea Gutiérrez desde el Popular 2. Bienvenida a Parigüeleando con Voz. Andrea, buenas tardes. Bienvenida a Parigüeleando con Voz. Se le cayó la llamada. Bueno, Andrea, ¿estás ahí? Hola. Muy buenas tardes, Andrea. Bienvenida a Parigüeleando con Voz. Hágame un favor, Andrea, y yo sé que usted lo va a hacer. Me le baja, por favor, todo el volumen a su televisor para que nos podamos comunicar vía telefónica. Muchas gracias. Andrea, ¿alguna pregunta para nuestra invitada en el día de hoy en este tema? Todavía sigue con el volumen un poquito alto. Se nos cayó la llamada, doña Andrea. Yo le tengo una pregunta de esta parte de la rehabilitación. En el CISBEN, pues es que es muy costoso si usted tiene que pagar particularmente psicólogo, alguien, un fisioterapeuta de lenguaje, fisioterapeuta para los movimientos. Entonces, ¿una persona que está en el CISBEN va a tener todos estos recursos o qué debe hacer? Normalmente, su médico le debe ordenar un plan. Si hay grandes dificultades para la movilidad, va a ser un plan de atención domiciliaria. Si está cubierto también por el sistema de salud. Fisioterapia, fonodiología, que se desplazan a la casa siempre y cuando el problema sea de movilidad fuerte y esté casi que limitado a la cama o sea muy costoso también desplazarlo. O si no, va a ser acudiendo a la entidad de salud, pero sí está cubierto. Yo voy a compartir una historia y una anécdota que es de mi vida personal, Natalia y Dioni, la doctora Dioni. En mi familia, alguien sufrió un accidente cerebrovascular. Inmediatamente se llevó nuevamente a la EPS, se llevó al centro de atención hospitalario y satisfactoriamente se recuperó. La actitud de esta persona ayudó a que este tratamiento, a que este trabajo, a que esta recuperación fuera más ligera, fuera más inmediata. Mi pregunta es, aquellas personas que son de pronto indisciplinadas, que de pronto son negligentes, que no aceptan, que no les interesa la recuperación, ¿qué tipo de terapia o qué tipo de atención pueden recibir este tipo de personas que tienen un accidente cerebrovascular? Por eso ahorita hablábamos, por ejemplo, de tratar la depresión, de la importancia de tratar la depresión, porque muchas veces no es que la persona en sí no lo quiera, sino que tiene una condición asociada a la enfermedad cerebrovascular y también como consecuencia de la enfermedad cerebrovascular, que hace que su ánimo esté tan abajo que definitivamente ya no le interesa ni la rehabilitación. Digamos que si intervenimos esto, porque obviamente el afectado es el que más necesita estar como activo o interesado precisamente en ese proceso de rehabilitación. Sí, entonces obviamente la actitud juega un papel fundamental, pero muchas veces la actitud no es porque uno, porque el que está enfermo no quiera, sino porque tiene una enfermedad también que es la depresión. Se debe recibir atención psicosocial, atención psicológica, porque me imagino yo que al interior de ese núcleo familiar, por ejemplo, miremos una familia monoparental, que solamente esté el papá y el hijo, en fin, que sea una familia que sea muy pequeña, una familia pequeña. Se debe también recibir atención psicosocial. Sí, sí. Todas las familias necesitan todo el apoyo psicológico para enfrentar este accidente y esta enfermedad cerebrovascular de una manera más positiva y poderle hacerle el saque a esta enfermedad. Tenemos una llamada desde Itagüí. Juan Quirós, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, adelante, Juan. Para la doctora. Sí, señor. Lo que pasa es que yo tuve algo como así de un accidente neurovascular. Me dicen que fue como una malformación, una venita que me reventó. Y a raíz de eso, de un dolor de cabeza, en el momento perdí mucho la visión de un lado. Ya después de exámenes y de todo que descartaron de que era aneurismas y todo eso, la visión yo la he ido recuperando, pero todavía siento que me falta algo. Al lado izquierdo, quería saber si por medio de ustedes de la neuróloga o a dónde me voy a dirigir yo para mirar cómo puedo recuperar más la visión. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. Doctora, ¿a dónde se debe dirigir Juan? Bueno, entonces hay un programa de baja visión en el Hospital San Vicente, en la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul, donde podrían darle indicaciones. A veces estos problemas de visión que quedan después de un accidente cerebrovascular, hay que saber exactamente cuál fue la extensión de ese accidente para saber qué tanto se va a recuperar. Puede ser que no recuperemos del todo, que quede algo, pero lo importante es llegar a ser lo más funcional e independiente posible, a pesar de que haya una limitación. Sí, entonces de pronto más que lo vamos a recuperar del todo es cómo aprender a llevar de pronto ese poquito que falta o que quedó faltando. Bueno, vamos llegando al final del programa de hoy de Pariweleando con Voz. Queremos hacer unas recomendaciones. Si usted está con una persona y empieza a hablar confuso, si está de pronto tampoco entendiendo o escuchando bien, si empieza a tener una extremidad adormecida o también se empieza a paralizar parte de su cara, tenga mucha atención, corra rápido a una clínica o a un hospital porque esa persona puede estar teniendo un accidente cerebrovascular. Y como decía la doctora ahora, el cerebro es tiempo. El tiempo es cerebro. Hay que correr rápido, rápido, porque mientras más nos demoremos, peores van a ser las secuelas para esta persona. ¿Recomendaciones, doctora? La más importante es saber que existe un tratamiento para el accidente cerebrovascular en ese momento y que hay que acudir inmediatamente a urgencias. O sea, no dejar pasar si es que esto se me mejora en un ratito. No, ante la menor duda, inmediatamente un servicio de urgencias porque tenemos una ventana de tiempo muy limitada. Cuatro horas y media tenemos. Cuatro horas y media y si intervenimos en ese momento es probable que el pronóstico sea muy diferente, así dejamos que pase el tiempo. Y lo otro es que es una condición que en la mayoría de los casos puede ser prevenible si tenemos un estilo de vida saludable. Además ejercicio también es importante, interesante aplicarlo y hacerlo todos los días. Esto es Pariveleando con Vos. Estamos llegando ya al final. Díganme la verdad, ¿estaba rico el tinto o no? Sí, estaba muy rico. Muchas gracias. Sí, estaba muy rico. Esto es Pariveleando con Vos. Llegamos al final de otro programa más. Agradecimientos muy especiales a todo nuestro equipo de producción, a nuestra directora, a nuestra productora, a ustedes amables televidentes. Mañana otro tema más aquí de Pariveleando con Vos porque en Telemedellín 20 años. Con Vos. Hasta una próxima.